¿Sabías que la Nissan X-Trail fue durante algunos años uno de los SUVs más vendidos en México? En la actualidad no es así, y no porque es el mal producto, sino porque con el paso del tiempo tenemos más vehículos, más opciones y sobre todo con rangos de precios muy atractivos. Pero hablemos de la X-Trail con esta nueva generación que llegó a México en el 2022. Un cambio total en el espacio, en la configuración mecánica, porque si bien es cierto, es el mismo motor, la puesta a punto fue diferente, buscando ser un vehículo más eficiente en consumos y en manejo. Pero cambió el equipamiento, cambió la seguridad y también claro el rango de precios. Esta que estás viendo está en nuestro portal, en seminuevos.com. Es una X-Trail 2023 con un rango de precios de los $689,900 pesos. Por este precio, ¿es un vehículo recomendable? Y la respuesta es sí. Sorprendentemente, Nissan en los últimos años y con las nuevas generaciones de todos sus vehículos prácticamente, ha hecho un trabajo destacable, principalmente con la seguridad. Porque recordemos, Nissan fue la primer marca que en el 2021 le dio al March su vehículo más barato, un nivel de seguridad completo, con 6 bolsas de aire, una estructura según ellos más reforzada. Digo según porque habrá que verlo, habrá que desarmarlo, ver una prueba de impacto que en la actualidad ya no hay. Pero sobre todo, un paquete completo de asistentes, con frenos ABS, control de tracción y otros más. Esto marcó el mercado e hizo que Nissan fuera una marca mucho más recomendable y que pusiera la vara más alta frente a otros productos y otros competidores. Porque no solamente fue el March, fue el Versa V-Drive y los demás vehículos que llegaron consecuentemente. ¿Por qué pudieron hacerlo? Y es que es muy sencillo. Nissan en ventas está en otra liga si la comparamos contra todos sus rivales. El que más se le acerca únicamente es General Motors. Pero por ejemplo, para que tengas el dato. Durante junio, Nissan vendió más de 21.000 vehículos. Y General Motors, poquito más de 16.000 vehículos. La diferencia es abismal. Y por ejemplo, Honda, una de las marcas con más años en México, únicamente vende 4.085 vehículos mes a mes en promedio. Por lo tanto, sí, Nissan está en otra liga. Gracias a esto, a un volumen tan grande, una penetración en México tan importante y sobre todo, que los consumidores buscan cada vez mejores vehículos, Nissan pudo sacrificar un poquito quizá el margen de ganancia en algunos vehículos o hacer ajustes para darnos productos mucho más completos y mucho más seguros y sobre todo, más recomendables. Y con esto también, son mucho más vendidos si los comparas contra otros vehículos del segmento y del rango de precios. Con la X-Trail pasó algo similar, ya que esta nueva generación cambió en todo y mejoró prácticamente en todo. Mantiene el buen espacio que la ha caracterizado, mantiene la buena durabilidad en los materiales, pero dio un paso más adelante en el refinamiento, en el equipamiento, la seguridad y la configuración mecánica. Para mí, los puntos más interesantes de la X-Trail, ¿cuáles son? Y primero, el espacio interior, porque si bien es un SUV compacto, que sus rivales son una Sportage, una Tucson, una T-One, una Coleos, junto con más opciones del segmento, esta podría ser de las más amplias, porque incluso se vende con tres filas de asientos. Y este X-Trail es fruto de la alianza entre tres marcas muy importantes, Nissan, Renault y Mitsubishi. Por lo tanto, es un vehículo mucho más completo, un vehículo que no fue tan costoso el desarrollo ni la producción al ser compartido y sí, como consumidores ganamos en este apartado. Otro punto para mí destacable es, sin duda alguna, el equipamiento. Y es que mejoró muchísimo. Tienes tecnología de iluminación LED, sensores traseros, sensores delanteros, un monitor 300 centagrados, que es una cámara frontal, en cada espejo retrovisor y en la parte de atrás. Para darte una vista mucho más detallada cuando te estacionas o en maniobras complicadas. Asientos en piel sintética, insertos tipo madera, panel digital, una pantalla con conectividad inalámbrica para los teléfonos, aire acondicionado de dos zonas, puertos de carga, cargador por inducción, un techo panorámico y más confort y refinamiento para todos al interior. Y además de esto, si le sumamos que es un Nissan, vehículos hechos para durar, meterles muchísimos kilómetros, tienes un vehículo bastante redondo. Que también es cierto, el rango de precios no es el más bajo si lo comparamos contra otras marcas, principalmente algunas japonesas y más las chinas. Pero si me lo preguntas, e increíblemente para mí, que yo no soy partidario de la marca, pero sí soy muy objetivo, te diría que el X-Trail es un producto ampliamente recomendable. Quizá lo que debes considerar que es, lo primero, los consumos de combustible. Si la comparas contra prácticamente todos sus rivales, es el SUV compacto que más gasolina podría gastar. Rondarás entre 8 y 9 kilómetros por litro. Segundo punto, el costo de mantenimiento va a ser ligeramente, bueno, de propiedad con el paso del tiempo, va a ser ligeramente más alto que con algunos de sus competidores. Principalmente por sí, el consumo de combustible, pero también el costo del seguro. Ya que al ser una de las marcas con más incidencia de robo en todo el país, el seguro es ligeramente más alto. Yo lo pude comprobar. Coticé un X-Trail 24, por ejemplo, pero más o menos es lo mismo. Un X-Trail 24 y era un Sportage 24 y el costo de seguro subía aproximadamente 3 mil pesos. Con la misma edad, la misma ciudad, únicamente por esta incidencia de ser una marca tan vendida y que por estadística puede estar más propensa a algún delito desafortunado o algún incidente de tránsito. Otro punto por el cual yo quizá no la consideraría. Y es que si la ponemos al 2x2 contra otras marcas, si bien es cierto, tiene un equipamiento bastante destacable, no es el vehículo más tecnológico o el vehículo más actualizado frente a vehículos chinos, por ejemplo, o frente a una Sportage o frente a una Tucson, que recientemente se renovó y que sí es un vehículo que te ofrece un poquito más de refinamiento enfocado en el futuro, por decirlo así, o bueno, un vehículo más futurista y sobre todo más tecnológico. Pero por lo demás, la seguridad completo. El espacio destaca. El confort y refinamiento al interior me gusta, yo que recientemente la manejé. Lo único que no me gusta son los altos consumos de combustible, que ese motor de 4 cilindros 2.5 litros tampoco es el más rápido ni el que mejor entrega de potencia tiene, pero por lo demás es un vehículo que sí, aquí en seminuevos.com te recomendamos, por el rango de precios, ya que como vehículo 0 kilómetros, que no cambia nada, únicamente tiene, pues menos kilómetros y menos meses de uso, cuesta aproximadamente 780 mil pesos. Son como 100 mil pesos de diferencia por un vehículo que es lo mismo, pero como siempre te lo decimos. Los vehículos seminuevos, en la mayoría de los casos, te ofrecen una mejor relación costo-beneficio. No pagas los costos iniciales, los impuestos iniciales y la depreciación que alguien más absorbió por ti y podrías comprarte un vehículo más completo, más actualizado, más grande, más seguro o más renovado, únicamente con un poquito de uso que alguien más ya le dio. Pero por eso tienes que ver todos nuestros videos, para saber cómo encontrar tu mejor seminuevo. Y además, en nuestro portal, en seminuevos.com diagonal blog, tenemos una infinidad de notas para que sepas cómo revisar tu vehículo, mecánicamente, estéticamente y legalmente. Sepas dónde comprarlos, con la sección que tenemos de Conociendo a tu Vendedor, donde visitamos diferentes agencias, en la Ciudad de México y Estado de México, para que sepas qué ofrece cada una, en la postventa, en las garantías, en los costos de mantenimiento y sobre todo el inventario disponible para ti. Así que tienes que estar pendiente de nuestro canal y de redes sociales, para que tengas la mejor información y con base en esto, compres tu mejor vehículo seminuevo. No olvides suscribirte, dejarnos tu like, tu comentario y recuerda, en seminuevos.com tenemos tu mejor opción a comprar.